los puentes no se caen todos los días aquí en colombia nuestro país hace tres días el 15 de enero colapsó parte de un puente que se estaba terminando la construcción sobre el cañón de chirajara entre bogotá y villavicencio un puente de tirantas que se estaba construyendo sobre dos pilones parecido a la construcción del golden gate bridge en san francisco eeuu que se hizo sobre dos pilones claro que el día ya tenía un trayecto de 1280 metros mientras que el de chirajara es de 446 metros la diferencia entre ambos puentes es que el día ya que se terminó la construcción en el año 37 del siglo pasado no ha colapsado todavía está siendo utilizado mientras que el de acá el de chirajara colapsó parte de este puente y obviamente la gente pregunta qué pudo haber pasado qué pudo haber pasado con la tecnología siglo 21 que se utilizó para la construcción de este monumental puente sobre el cual el presidente santos hablaba en noviembre maravillas de ser una obra de ingeniería comparable con los puentes de suiza alemania eeuu sin embargo en este momento lo más importante no es por ejemplo que la contraloría esté pendiente para que el estado no tenga que pagar un sentado por la caída de este puente lo más importante es que ese seguro disponible por este concesionario se ha utilizado inicialmente para las familias de los fallecidos para los heridos y que cualquier hecho o cualquier adelanto que se quiera hacer para reforzar o destruir este puente volverlo a hacer debe ser posterior a estas indemnizaciones de estos seres humanos que confiaban en la construcción en el poder de este puente en que este puente había sido bien diseñado en que los estudios de suelos habían sido los mejores los mejores materiales los mejores planos los mejores diseños los mejores análisis estos hombres que colgaban este día a más de 200 metros cuando colapsó este pilón confiaban ciegamente en este concesionario menos mal que existe una bitácora en la construcción de este puente menos mal que podemos ir y mirar los estudios y los cálculos que se tomaron en cuenta para el análisis de las diferentes cargas de este puente que este puente tenía que soportar menos mal que podemos ver la lista de corte de las diferentes piezas que se utilizaron en el ensamble y en la construcción de este puente menos mal que podemos ver los componentes que fueron usados y los materiales para la construcción de estos pilones y sobre todo este pilón el que está hacia el lado de Bogotá fue el que no resistió y se desplomó y lo vimos por televisión como el pilón no pudo no aguantó el peso porque en el momento que colapsó este pilón no hubo terremotos ni hubo huracanes ni hubo fuertes vientos es este el momento en que los colombianos tenemos derecho a ver esos estudios que se hicieron en ese túnel de viento queremos ver el prototipo que fue usado para el diseño de este puente queremos ver los pormenores es hora de que el Congreso de la República pase una ley para que todas las obras públicas que se construyan en el país sobre todo en el tema de túneles carreteras puentes sean accesibles a los colombianos que estos prototipos y estos programas digitales utilizados para la construcción por ejemplo de este puente que costó más de 71 mil millones de pesos que se destine un componente así sea pequeño para editar estos programas y que tantos expertos que hay en el país que no trabajan para este concesionario o para el Ministerio de Transportes espero que sepan mucho del tema puedan ver y analizar estos programas en sus computadores que esto no vuelva a ocurrir que no sea como lo que ocurrió en Medellín con el Space en Cartagena con este edificio que se desplomó en Bogotá con este puente peatonal que son noticia las primeras horas los primeros días y luego pasan al olvido esto de que vamos a reforzar este puente y sobre todo el tramo que no se ha desplomado sin ver a fondo todos estos cálculos y todos estos planos de taller y los planos de los montajes y de los ensambles y los componentes utilizados no parece lo más indicado de pronto lo más indicado o sea destruir todo lo que tenga que ver con la concepción de este monstruo de este puente que aún sin ser ensamblado produjo la muerte de estos seres inocentes que no tenían nada que ver ahí que tal que este puente se hubiera ensamblado en su totalidad y luego hubiesen muerto cantidad de personas en carros volquetas camiones es hora de que se tomen las cosas en serio porque se le da el contrato al concesionario y este lo subcontrata y a su vez lo subcontratan una dos y más veces es hora de que el país tenga el ministerio de puentes y que sea ese mismo ministerio el encargado de la construcción de estas infraestructuras y que no sea el interventor de última hora como en este caso el jueves de la semana pasada que fueron a tomar fotos y a decir que todo estaba muy bien no que todo estaba muy bien sin ver a fondo los cálculos los estudios los resultados los prototipos los informes el túnel de viento es hora de que en Colombia no solamente se hable de condecoraciones medallas cortar cintas inauguraciones sino de hechos concretos porque hay gente muy experta en Colombia que podría teniendo acceso a estos programas a estos componentes que se usan en estas obras públicas determinar antes de que ocurran los hechos y salvar muchas vidas si te gusta un like suscríbete a que a mí en Colombia Santiago Tierra Pidiegas tengan felicidad y Chau.